DJ Klan DJ Klan DJ Klan Que maldito lío Pazaraújo Es un lío DJ Klan El instrumental ¿Cierre? ¿Cierre esto? ¿Qué es lo que es? Que mi vida y te abri no me dicen na' Tú sabes que ya no me quieres ni saludar Algo distante pero tengo a soltar Oye lo que dice Que mi vida y te abri no me dicen na' Tú sabes que ya no me quieres ni saludar Te contistaste, te contistaste Conmigo no Cuando estaba contigo me ilusionaste Te buscaste y te contistaste Al cielo me llevaste y de allá arriba me soltaste Oye, es verdad que si te lo pone la gente Disparaste aunque tú me juraste Que tú me querías Que yo era tuyo De que te va a decir tu mente está vacía Porque no estás tocando que lo vuelvo en cualquier vida Tuyeron pa' casino, viajes y rojías Cosa que tú no hacías cuando tú no venías Y ahora porque tienes ni humillas Tienes que buscarte la manilla Y esta mañana mi vequilla Me diste banda sin pensar lo que vivimos Lo que nos vimos, lo que nos vimos Lo que nos vimos Lo que nos vimos, lo que nos vimos y y y y y y y y a mí no me dicen nada, tú estás callando, me quieren y saludar, tengo que estarte pero te voy a soltar, te miro y te abro y no me dicen nada, tú estás callando, me quieren y saludar, tengo que estarte pero te voy a soltar, conmigo no, así que mami chuta me da tu posición. Y nosotros no estamos en eso, nosotros no estamos en eso, y nosotros no estamos en eso. Cuartos mujeres, viajame no prendemos, 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 cuartos mujeres, Por ahí estamos, la mano derecha, la mano derecha. 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 La mano derecha. La mano derecha, 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 la mano derecha. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!